El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, asegura que las instituciones investigadoras de su país son capaces de hacer frente a la corrupción. Yo creo que el tiempo lo va a demostrar y usted ha visto que efectivamente la presidencia no se ha involucrado en nada de eso. Lo dijo durante su visita a Israel, donde recibirá el título de doctor honoris causa de manos de la Universidad Hebrea. Allí, el presidente guatemalteco mostró su firme compromiso de poner fin a la corrupción en su país. Y es que tanto su hijo como su hermano son sospechosos desde el pasado septiembre en un supuesto caso de corrupción relacionado con la entidad mercantil Fulanos y Menganos S.A. Un tema que el presidente aseguró preferir no mencionar en medios de comunicación, sino dejárselo plenamente a las entidades encargadas de hacer las investigaciones. Morales respondió en su día a la sospecha cerrando filas en torno a su familia. Y volcando su indignación sobre los medios de comunicación, a los que acusó indirectamente de crear un clima hostil. Preguntado por la cooperación internacional, Morales cree que poco a poco los guatemaltecos deben ir responsabilizándose más de sus necesidades. Y mediante el aporte tributario y la participación ciudadana, depender cada vez menos de la cooperación internacional.